Muy buenos días a todos. Lauren Boebert, propietaria del restaurante Shooter's Grill en Colorado y recientemente elegida como representante del Congreso de los Estados Unidos, ha sido objeto de controversia y críticas después de recitar una oración en un evento público. La oración en cuestión, de S.B. Few, de Biden, ha sido objeto de controversia porque algunos consideran que es inapropiado y falta de respeto que una persona recite una oración asociada con un líder político de otro partido político. Además, Lauren Boebert es conocida por sus posiciones políticas y opiniones controvertidas, lo que ha enfurecido aún más a aquellos que consideran su recitación de la oración como un acto de desprecio y falta de respeto hacia el presidente Biden y sus seguidores. En general, la controversia en torno a la oración de Boebert refleja la división política y cultural en los Estados Unidos y la creciente polarización entre los diferentes grupos políticos. Muchos argumentan que es importante que los líderes políticos mantengan una cierta neutralidad y respeto hacia los líderes políticos. Mis amigos, la controversia que rodea la cita de Biden, en estos días destaca el grado en que la política y la religión se cruzan en los Estados Unidos. Si bien es importante respetar las creencias de los demás, también es importante reconocer que ciertas palabras pueden evocar una variedad de emociones y que no todas esas emociones son positivas. Es por esta razón que es importante ser consciente de las implicaciones de las propias palabras y ser reflexivo, en las palabras que uno elige decir. Los críticos le han pedido que ponga fin a su retórica incendiaria, argumentando que sus palabras sólo podrían afianzar aún más la división política entre los dos partidos principales. En última instancia, queda por ver si Boebert prestará atención al consejo de sus críticos y reducirá su retórica provocativa o si, seguirá abriendo una brecha entre los dos lados. Sólo el tiempo dirá. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario y muchas gracias a todos por su apoyo económico a este tu canal de noticias patrióticas. Dios los bendiga.